Hola amigos de Gluck, gracias por estar aquí. Tenemos una súper invitada en esta ocasión, Andrea Nereo, que es participante de la nueva temporada de Hexatlón Estados Unidos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí. ¿Y ustedes? Muy feliz de tenerte en Gluck, son súper fans de Hexatlón. Y pues bueno Andrea, platícanos un poquito de quién es Andrea. Yo considero que es una mujer entrona, que sabe lo que quiere, pero a la misma vez siempre tiene los pies sobre la tierra, siempre le agradecerle a una persona humilde, que no va a ir por la vida ahí. Sí soy un gallito de peleas, pero no precisamente así consigo todo, sino que con mente fría y pues eso me considero. ¿Y por qué decidiste entrar a Hexatlón? La verdad, todo pasó por José Carlos Herrera, que es compañero mío del equipo donde estamos en el TEC de Monterrey, en atletismo, que él me invitó a Top Golf, que es aquí un centro de golf que tenemos aquí en San Pedro. Y él envió un video mío a no sé quién, y dos semanas o tres semanas después me dice que ese video se lo había enviado a uno de los directivos de los equipos de allá de Hexatlón a Estados Unidos, porque él fue hace como un año o dos a Hexatlón, y que este hombre que se interesó en mí y me habló, y de aquí hasta ahorita es pura historia. O sea, entonces ya me aceptaron. ¿Ibas a ir al Mundial de Kenia este año? Y entonces, ¿qué pasa con esos planes? Pues esos planes no se echaron para abajo, sino que se quedaron en pausa. La verdad, mi coach y yo decidimos que aprovecháramos esta pandemia para ponernos fuertes, para trabajar en las debilidades, para convertirlas en fortaleza, para dejar descansar las rodillas, que yo creo que es el más grande problema, no solo mío, sino que de cualquier saltador o saltadora, específicamente de triple, porque es donde más recibe un impactos. Entonces, como yo tenía una lesión reciente que tuve que cambiar totalmente de piernas, y venía apenas como que subiendo, subiendo, subiendo y quitándome de eso, decidí darle terapia, tanto física como mentalmente, y a meterle duro al gym y a fortalecer las debilidades, como te digo. Yo sé que tú haces atletismo, ¿no? Pero cuéntales un poquito más a todos los seguidores del club, ¿qué tipo de atletismo haces? Platícanos más sobre tu deporte para que te conozcan. Ok, bueno, en atletismo, lo primero que piensa la gente es que corres, pero la verdad es que ahí o corres, o lanzas, o saltas. Entonces, yo estoy en la rama de saltos, específicamente en salto triple, que consiste en el carril, que vas, o sea, ya sea que saltes de la tabla de 9 o de la de 11, y de ahí es el hop, el step y el jump que acaba en la fosa de arena. ¿Cuáles son tus pasiones, Andrea? Ser, yo creo que ser mejor que ayer, o sea, Andrea ser mejor que Andrea de ayer, ya sea Andrea atleta, Andrea estudiante, Andrea hija, Andrea novia, Andrea amiga. Siempre superarme, siempre es así como subir a escalones, a esa yo creo que sería mi mayor pasión. ¿Cuáles son tus defectos, Andrea? Como te dije al principio, cuando yo empecé a describir que soy un, como que de repente muy en trono, a veces mi carácter puede ser un poco fuerte, y a veces la gente piensa que o soy muy enojona o soy muy cerrada o muy dura, pero la verdad es que no, o sea, la gente que realmente me conoce y sabe por lo que he pasado, sabe la persona que soy. Entonces, a veces yo creo que sí podría hablar, no despacito, sino como que me dicen que de repente hablo como que muy golpeado. Ese y la paciencia, la verdad que sí, sí, soy un poquito impaciente. Sí, pero ¿por qué ha pasado Andrea? Porque la gente que sabe por lo que ha pasado, me entiendo. Pues no ha sido un camino fácil, o sea, el hecho de que una persona, bueno, yo creo que cuando una persona reconoce y lo que todos dicen, y más ahorita por el amor propio, yo creo que cuando una persona realmente llega a ese punto y voltea para atrás y todo lo que ha superado y todo lo que le ha costado, la verdad es que no es como para elevarme y para decir que soy una persona acá, porque al final todos pisamos el mismo suelo, pero estoy orgullosa de mí, me gusta cómo soy, me gusta la persona en que me estoy transformando, y más me gusta que siempre tengo la mentalidad de que estoy feliz, pero nunca voy a estar satisfecha. He pasado muchas cosas que no las reclamo porque al final de cuentas me hacen la persona que soy, y yo creo que esas cosas difíciles que uno tiene son las cosas que más forjan el carácter o el temperamento de una persona, y es de ahí, o sea, es una decisión que tú tomes de ahí te hundes o ahí te estancas o de ahí es para arriba, y todas mis decisiones pasadas y en un futuro que tome que me pasen van a ser para arriba. ¿Hay rivales dentro de tus compañeros que ya ubicaste que van a estar ahí? ¿Crees que puedes tener rivales? Pues no considero a alguien como no un rival, o sea, todas somos rivales, todas por algo estamos ahí, la verdad no quiero mirar, no me quiero dejar intimidar por nadie, no quiero mirar a nadie para arriba, pero no soy de las personas que ve a nadie para abajo, simplemente las veo a la misma altura que yo, las veo para el frente, estoy muy emocionada por competir, más que nada con mujeres, porque casi siempre te ponen con tu mismo género, pues de competir con ellas, o sea, la verdad, llena de orgullo, llena de emoción, muchas ganas de romperla y pues también a los hombres, o sea, pues por algo estamos ahí, entonces es pues a romperla cada uno de nosotros. ¿Qué esperas de Exatlón, Andrea? Porque bueno, tu vida va a cambiar, todos los que van a Exatlón se vuelven súper famosos, hay premios de más de un millón de dólares, ¿qué esperas, Andrea? Pues yo creo que lo que más me ha dicho la gente es, wow, ya vas a ser famosa y no sé qué, y pues no digo que sí, no digo que no, pero yo no voy a hacerme famosa, yo voy a lo que voy, tal cual yo voy a la competencia de atletismo, o sea, yo voy a lo que voy, o sea, yo voy a asfaltar, yo voy a dar lo mejor de mí. Yo creo que alguien te mentiría si te dice que va a perder, porque nadie va a perder, pero yo voy concentrada a dar lo mejor de mí, a explotarme y con la misma cara que entre, es con la misma cara que voy a salir, ya sea lo que sea, lo que Dios quiera que sea. Andrea, eres muy joven, ¿cuáles son tus sueños? Bueno, pues como te dije hace ratito, ser mejor cada día, mejorarme, mejorar mis detalles, mis pequeños defectos que tengo por ahí, pero yo creo que uno de mis más grandes sueños sería tener una familia en un futuro, obviamente. ¿Tienes novio, Andrea? Bueno, ya vi tu Instagram y ya vi que sí, ¿verdad? Pero bueno. Sí, ahí anda. ¿Y qué te ha dicho? O sea, porque bueno, vas a conocer más personas, seguramente el aislamiento, la conveniencia con sus compañeros, pueden haber malos entendidos o incluso puede haber un mal manejo de la situación para elevar el rating, ¿qué te dice? Pues la verdad, obviamente, para cualquier persona estando en la situación de que sea la persona que se queda aquí y la otra se va, pues sería difícil. Y yo si estuviera en su lugar, pues también, claro que se me haría muy difícil, me pongo en sus zapatos. Pero más que nada lo que yo le digo a él, que lo ponga en una balanza para ver qué situación es más grande, si eso está arriba de nosotros o nosotros arriba de esa situación o cualquier situación. Entonces, pues yo le dije que si yo no quisiera estar con él o si yo pensara cualquier otra cosa, simplemente lo cortaría y le evitaría ese daño. Pero como tanto a ti te dije, tanto como a él, yo voy a lo que voy. Yo no voy a ver y que esto y que lo otro. O sea, claro que voy a hacer nuevas amistades, pero yo enfocada a lo que tengo planeado hacer, a lo que tengo planeado lograr. Y pues nada, o sea, yo le transmito seguridad. Es lo que trato de hacer. Andrea, ¿tienes algún como secreto que nos puedas compartir? ¿Alguna exclusiva? Pues mira, casi nunca me gusta como que decir mis planes. O sea, prefiero así como que working silence. Luego ya así como que vean mi logro. Pero pues tengo muchas metas, tanto de atléticamente y también académicamente, ya que estudio ingeniería biomédica en el TEC de Monterrey. Y como no hay una verdadera bolsa de trabajo aquí en el país, me gustaría pues hacer algo por ahí, ser pionera, irme a un rojo de intercambio o algo así. Esa es la idea, pero más o menos ahí encaminado a eso. O sea, eso es lo que sí te podría decir. Obviamente hay más planes de cualquier ámbito en el que yo esté pisando, pero sí. Ojalá se hayan entretenido un poquito con unos detalles ahí de mí. Me despido y nos vemos ojalá que pronto. Muchas gracias Andrea, gracias por compartir con todos los seguidores del club que son fans de Hexatlón. Un poquito más de ti, te van a ver a partir de enero. Síganla en sus redes sociales y gracias. Si les gustó este contenido, por favor, compártanlo. Gracias.